Hola, soy el profesor David Villard de la Universidad de Antioquia y en esta presentación de farmacocinética vamos a abordar lo que es la fase de distribución de los fármacos. Para entender cómo interpretar la distribución y lo que es el volumen de distribución de un fármaco es necesario primero tener una idea de cómo está distribuida el agua en el cuerpo. Decimos que el 60% del peso corporal es agua y esta la podemos dividir entre el intracelular que sería el sitio donde más agua hay en el cuerpo con un 40% seguido por el intersticial con un 16% y el plasma con un 4%. Si sumamos el agua intersticial y el plasma nos daría un 20% que es el volumen que hay fuera de las células. Si administrásemos un fármaco que se quedase solo en el plasma estaría en un 4% del peso corporal o lo que es lo mismo unos 40 mililitros por kilogramo de peso de ese animal. Ahora si bien si ese fármaco saliese del plasma al espacio intersticial estaría en un 16 más 4% el 20% del cuerpo o lo que es lo mismo un 0,2 litros por kilogramo de peso vivo. Y si ese fármaco además penetrase en el agua del interior de las células entonces estaría en un 20 más un 40% que sería igual al 60% del peso corporal o lo que es lo mismo el volumen de distribución podríamos decir que es 0,6 litros por kilogramo de peso vivo. De esta diapositiva básicamente acuérdense que el volumen de distribución se va a expresar en unidades de litros por kilogramo de peso vivo y podrían también estar preguntándose que bueno el volumen de sangre del cuerpo es alrededor del 8% del peso corporal. Lo que pasa que el otro 4% corresponde a los glóbulos rojos y el agua que está dentro de los glóbulos rojos la estaríamos incluyendo dentro de lo que es el volumen intracelular. Voy a poner un ejemplo de distribución en el hígado donde tenemos un capilar sinusoide el espacio intersticial que sería el espacio de dise y los hepatocitos. Para empezar vean que en los capilares las células endoteliales están separadas por hendiduras o fenestraciones también llamadas por donde se pueden escapar prácticamente todas aquellas sustancias que tengan un peso molecular pequeño y que incluyen a todos los fármacos prácticamente a menos que vayan unidos a las proteínas plasmáticas como la albúmina. Es decir, lo que va a salir de los vasos sanguíneos sería la fracción libre de los fármacos que no va unida a proteínas. De ahí desde el plasma van a pasar al líquido intersticial que baña los hepatocitos y si el sitio de acción de ese fármaco fuese por ejemplo receptores que están en las membranas apicales del hepatocito pues ya podrían interactuar con esos receptores y estar ejerciendo el efecto a nivel del hígado. Si sólo se pudiesen quedar a nivel del espacio intersticial porque son fármacos que no puedan penetrar dentro de la célula como por ejemplo le podría ocurrir a la penicilina, entonces las moléculas del fármaco van a estar saliendo del plasma hasta que se alcance el equilibrio y la concentración en ambos lados, es decir, en el plasma y el espacio intersticial sea la misma. En ese punto podríamos decir que todo el fármaco se ha distribuido donde puede llegar y el número de moléculas que están saliendo del plasma es el mismo que el que está entrando. Obviamente si tuviésemos por ejemplo una infección con bacterias intracelulares en el hígado entonces nos interesaría dar un antimicrobiano que pueda penetrar en esa célula y que tenga un volumen de distribución de al menos 0,6 litros por kilogramo de peso vivo. Hay órganos donde interesa que el fármaco sea capaz de atravesar las membranas de las células y llegar a lo que llamaríamos los espacios trancelulares. Por ejemplo, para llegar a la luz de los bronquios van a tener que hacerlo con las secreciones de las glándulas seromucosas. Lo mismo para entrar en el cerebro, en la próstata, en la glándula mamaria, en articulaciones. Todos estos son órganos donde el fármaco debe penetrar células, cruzarlas y salir por el lado basal de la membrana. En estas gráficas se muestran las concentraciones de un fármaco en suero después de haberlo administrado por vía intravenosa. En la figura 1-10 se observa qué ocurriría si el fármaco no se puede eliminar del cuerpo. Es decir, una vez se ha distribuido completamente vemos que las concentraciones se estabilizarían. Básicamente vean que las concentraciones caen muy rápidamente en al menos un 75% porque se salen del plasma y tienen que llenar un espacio que es cuatro veces mayor que es el líquido inserticial. Si no hubiese eliminación en la que básicamente es el hígado y el riñón los que siguen quitando el fármaco de la sangre, lo que ocurriría cuando el fármaco se ha distribuido a todos los sitios donde puede llegar es que la concentración del plasma se quedaría estable en el tiempo. Vean que la fase de distribución tiene una caída mucho más rápida que la fase de eliminación. Para hacer los cálculos matemáticos que nos van a permitir calcular el volumen de distribución vamos a expresar la escala de concentraciones en una forma logarítmica. Y cuando hacemos eso vemos que lo que antes era una curva ahora se nos está convirtiendo en dos rectas. La primera que es más pendiente sería la de la fase de distribución y la segunda que es más planita sería la fase de eliminación. En el punto donde se van a cortar las dos rectas podemos decir que se ha distribuido todo el fármaco. El volumen de distribución básicamente se va a calcular extrapolando la recta de la fase de eliminación hasta el eje de las x. La intersección sería la concentración hipotética al tiempo cero si el fármaco se hubiese distribuido de forma instantánea. Como sabemos la dosis que hemos administrado y tenemos la concentración pues podemos calcular el volumen de distribución. En esta otra gráfica se muestra igualmente cómo calcular el volumen de distribución a partir de la dosis administrada y la concentración al tiempo cero. Sin embargo vean que no se muestra la fase de distribución sino sólo la de eliminación. Vean también que el tiempo que transcurre en disminuir las concentraciones a la mitad es una constante y es lo que vamos a entender por la vida media del fármaco. En este caso la vida media sería de 4 horas. En esta otra diapositiva tenemos un ejemplo de valores de distribución aparentes. Por ejemplo está la warfarina que es básicamente no sale de la sangre, tiene un volumen de distribución muy pequeño y en el otro extremo tenemos la digosina que como ven tiene un volumen de distribución de 7 litros por kilogramo de peso vivo. ¿Por qué decimos que el volumen de distribución es aparente y no real? Pues si pusiéramos una cantidad de 10 miligramos en un cubo que tiene 500 mililitros de agua, cuando se acabe de distribuir veríamos que la concentración sería de 20 miligramos por litro. En el cubo de la derecha se simula mejor lo que ocurre en el cuerpo, donde tenemos células en donde va a penetrar el fármaco. Si damos la misma dosis de 10 miligramos pero gran parte del fármaco ha entrado en las células, la concentración que vamos a medir cuando ya se haya distribuido todo el fármaco, imagínense que es en la sangre, va a ser mucho menor. Si ahora calculamos el volumen de distribución a partir de la dosis de 10 miligramos y la concentración de 2 miligramos por litro, nos daría que el volumen de agua del cubo es de 500, perdón, 5000 mililitros, cuando en realidad vemos que sólo tenemos 500 mililitros. Podríamos decir que cuanto menos sea la concentración en sangre significa que mayor va a ser el volumen de distribución, es decir, más fármacos se ha ido de la sangre hacia los tejidos. Si entendemos más o menos lo que es el volumen de distribución, podemos ver que fármacos que tienen alta solubilidad en agua, por lo general van a tener volúmenes de distribución pequeños y mantienen altas concentraciones en sangre. Por contra, los fármacos que son muy liposolubles suelen tener volúmenes de distribución sangre y mantienen concentraciones bajas en el plasma, es decir, no les gusta estar en la sangre. Con respecto a la unión a las proteínas, acuérdense que es un factor importante a la hora de la distribución de los fármacos. Sólo es la fracción libre la que es capaz de difundir fuera del sistema vascular para ejercer su efecto y o metabolizarse y excresarse. Los fármacos acídicos se unen a la albúmina. Ejemplos son los barbitúricos, la penicilina, salicilatos, sulfonamidas, cetaraciclinas, warfarinas... Mientras que los fármacos que son básicos suelen unirse a una glicoproteína, como por ejemplo la tirosina, los glucocorticoides. Ambas son proteínas constituyentes normales de la sangre. La dosis de los fármacos con alta unión a proteínas debería reducirse en animales que tengan enfermedad hepática y por tanto pues no puedan producir albúmina. O por ejemplo los que pierdan proteínas por tener una enteropatía o una nefropatía en la que también se pierden proteínas en cualquier condición que haya menos proteínas en sangre o se altere la capacidad de unión a las mismas. Acuérdense que la unión a las proteínas es un fenómeno reversible, no irreversible. Es decir que está en constante equilibrio la fracción libre con la fracción ligada a las proteínas. La unión a proteínas también puede dar lugar a interacciones entre fármacos. Si dos fármacos están compitiendo por unirse al mismo sitio, uno podría desplazar al otro y aumentar la fracción libre farmacológicamente activa. Ejemplos son la fenilbutazona y la warfarina que compiten por unirse las dos a la albúmina. No obstante, el grado de unión a las proteínas sólo tiene relevancia clínica cuando más del 90% del total va a ir unida a las proteínas. En el equilibrio existe una concentración relativa de fracción libre y unida. A medida que la fracción libre sale de la sangre, por gradiente de concentración un número equivalente se disocia de las proteínas. El cerebro restringe mucho la entrada de sustancias extrañas al mismo y vamos a ver que eso limita mucho la distribución de muchos fármacos dentro del cerebro. Precisamente lo que existe es lo que se llama una barrera hematoencefálica. ¿En qué consiste esta barrera? Pues básicamente en este diagrama tenemos un capilar del cerebro donde ven que las células endoteliales están unidas muy estrechamente entre sí. No existen fenestraciones o espacios grandes como existían en los capilares de otros tejidos. Entonces eso ya de por sí limita mucho la salida de fármacos al espacio intersticial del cerebro. Por otra parte vean que hay pericitos y los pies de los astrocitos que también forman parte de la barrera hematoencefálica y que limitan la entrada a lo que serían las neuronas. Y por último tenemos unos transportadores que están en la en la membrana apical de los... en las dos membranas. En realidad los que nos interesan serían los que están en la membrana apical del endotelio y que son lo que llaman multidrug resistant proteins o proteínas de resistencia múltiple a múltiples fármacos. Tenemos la ivermectina. La ivermectina puede atravesar las membranas pero existen unos transportadores que ahí mismo la sacan de vuelta hacia la sangre. Vean que existen especies como por ejemplo los colis que son muy susceptibles a la ivermectina. Una dosis terapéutica de ivermectina pues puede matar a un coli y precisamente es por un defecto de estas glicoproteínas P que existen en la barrera hematoencefálica que no sacan la ivermectina y por tanto pues va a penetrar, va a intoxicar al coli y puede matarlo. Otras tejidos donde habría que hablar sobre la distribución sería la placenta. La mayoría de los fármacos entran por difusión simple y podemos decir que prácticamente la mayoría de los fármacos que se van a administrar a la madre van a llegar al feto. Otras barreras de distribución serían la próstata, los testículos, el globo ocular. Ahí existen las mismas limitaciones que existen para el cerebro para entrar muchos fármacos y en condiciones fisiológicas la mayoría de los fármacos tienen dificultades para entrar en dichos compartimentos. Y por último podemos citar que existen fármacos donde la distribución juega un papel bastante importante. La distribución de fármacos desde el sitio de acción a otros tejidos puede terminar rápidamente con la respuesta de ese fármaco como ya veremos para el caso del tío pental y el fentanilo. En resumen podríamos decir que el volumen de distribución se emplea para describir los sitios a donde puede llegar el fármaco, que el volumen de distribución aparente no es un volumen fisiológico real, no puede ser menor que el que ocupa la sangre en el cuerpo pero sí puede ser mayor que el volumen total del cuerpo y que es un valor matemático que relaciona la cantidad del fármaco en el cuerpo y la concentración en un compartimento concreto que suele ser el plasma. ¡Suscríbete al canal!